qué tal buen día amigos de youtube bienvenidos a su canal cuartel de ideas esta ocasión en nuestro vídeo número 40 les mostraremos un vídeo en el cual cómo poder darse cuenta qué es lo que le está fallando a tu cuatri si presenta estas características y cómo poder solucionarlo antes de continuar quiero darle las gracias a todos nuestros amigos suscriptores y público en general por el apoyo a su canal cuartel de ideas muchas gracias por su apoyo juntos hemos logrado la meta de los mil suscriptores sigamos adelante vamos por más ok si cuando la enciendes estando en neutral y luego la pones en marcha hace la característica que vas a ver es lo siguiente observa que la voy a encender estando en neutral y sin sin acelerar le solita va a empezar a caminar ahí está encendida ahora vamos a meter la velocidad y no le voy a acelerar para que observes como sin acelerar le va caminando sola ahí frenamos bueno esa eso lo hizo estando en neutral y luego cosa cuando la encendimos estando en neutral y luego cuando la pasamos a velocidad hace eso ahora en caso de que la encendamos estando en velocidad va a hacer lo siguiente que van a ver ahí la voy a encender ahí la voy a encender y noten como al encenderla solita se echa a caminar enseguida igual sin que le acelere camina sola y cuando frenamos a veces de pronto se apaga cosa que no sucede si todo está funcionando bien en ocasiones puede ser que esta tuerca se haya aflojado y se haya salido y eso esté ocasionando esa falla, o también puede ser que debajo de estas balatas del clutch van unos resortes, esos resortes si se truenan, hace que la balata salga de su posición cuando está en neutral, o cuando no se le está acelerando, salga de esta posición así como se ve, pegue con la campana y haga que la moto camine si te está sucediendo eso, entonces te sugiero que veas los videos que se titulan cambio de clutch a una cuatrimoto ATV 150 y reparación y mantenimiento al clutch de una cuatrimoto ATV 150 aquí en tu canal Cuartel de Ideas de ese modo le vas a dar solución a la falla de tu cuatri así que para los amigos que no sabían, ya se pudieron dar cuenta que no era un fantasma que habitaba en la cuatri era el clutch que presentaba fallas síguenos en nuestra página en Facebook con el nombre de el rincón ideal, arroba cuartel de ideas ahí estaremos subiendo información y de igual forma ustedes pueden subir información que consideren útil para la comunidad o alguna experiencia o anécdota que les haya sucedido con su cuatrimoto y que consideren que es bueno darla a conocer para que nuestros demás amigos tengan esa precaución gracias por suscribirte, gracias por darle like, por compartir el video y activar la campanita sean felices y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!